Abuela. ¿Qué tú quieres? Abuela. ¿Qué tú quieres? Café. ¿Café? Café. Voy a llamar abuela. 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 Duro, duro. Abuela. Abuela. Dile que tú quieres café. Acá café. Por favor. Dile por favor. Por favor. Dile abuelo. 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 Dame café. Dame café. Dame café. Por favor. Por favor. Abuelo. Abuelo. Abuelo que te llamas a ti. Café. Tu respoma. Dile a tu madre que te haga. Haga. Abuelo, abuelo, café. Abuelo. Oh, oh. Don D, mira. Mami, rimari, mami, rimari. Haga el café. Abuelo. Abuelo. Café. No, está me llamando abuela. Café.